¡Suscríbete al canal! Un título que viene en exclusiva para Wii U cargado de velocidad y sobre todo de humor Un juego que no solo te lo hará pasar en grande, sino también a 8 amigos más Nos encontramos ante un título de lo más divertido y original Donde se nos plantea un objetivo más que sencillo Llegar hasta el final del nivel y atrapar un trofeo de lo más peculiar Pero ojalá fuera así de fácil Porque en realidad tendremos que superar obstáculos en una alocada carrera de hasta 9 participantes en pantalla Donde tendremos que exprimir nuestras habilidades plataformeras y visuales Ya que hasta el propio entorno entra en juego Cuando decimos esto, es porque el escenario irá alternando entre colores según el nivel Y es aquí donde está el truco de Rambo Si el color del fondo cubre el mismo color que un elemento del escenario, dejará de existir Por lo que paredes, plataformas, saliente y otros elementos del nivel irán desapareciendo Causando múltiples caídas, encerrona o incluso que grandes objetos se nos caigan encima Tampoco hay reglas en el mundo de Rambo Solo asegúrate de llegar hasta el trofeo Así que aparte de que el propio escenario jugará en nuestra contra También existen ataques especiales esparcidos por la carrera Un trueno, intercambiar posiciones o golpes que nos enviarán fuera de la carrera Son algunas de las artimañas que podemos o nos pueden hacer durante el recorrido Y simplemente un gesto de estos puede cambiar definitivamente toda la carrera De todos modos, nuestros personajes, Hugh y Val También son capaces de repartir puñetazos, impulsos aéreos o cargas para retrasar a los rivales Rambo tiene una gran cantidad de modos de juego En primer lugar, hablaremos del modo aventura En dicho modo, observamos como los Hugh y las Val Viven felices en su luau creando películas y pasándolo en grande Mientras tanto, la ofuscada Satura, muerta de envidia Decide dar un escarmiento a los habitantes encerrándolos en los 4 pósters de sus propias películas con su trofeo maligno El objetivo de este modo aventura es superar cada una de las casillas que completan el póster Y llegar hasta la S de Satura para derrotarla Aquí entra en factor el juego de agilidad y velocidad Ya que según el color de casilla que elijamos Entre verde, amarillo y rojo aumentan su dificultad Y una vez llegamos al trofeo se nos premiará con unas medallas Donde en cada nivel podemos conseguir hasta un máximo de 3 al obtener la puntuación perfecta Estas medallas sirven para desbloquear el contenido del título Como artwork, trajes alternativos para Hugh y Val O una de las características más jugosas del título Personajes secretos Entre estos personajes encontramos celebridades del mundo de los videojuegos Como Shabble Knight, Juan y Tostada, Mighty Gumball o Commander Video Entre un gran elenco de personajes invitados pertenecientes al terreno de los juegos indie Entre otros modos de juego encontramos el clásico Rey de la Colina Donde tendremos que mantenernos en un punto del nivel Hasta que el contador baje a cero para conquistar esa zona Y ganar puntos por terrenos conquistados También tenemos el modo arena Donde las tortas y puñetazos están más que servidos Y el último sobre el terreno ganará Y entra en escena el señor de los colores Un modo especial basado en equipos Donde un equipo llevado por corredores Se tendrán que enfrentar al señor de los colores Único jugador que empleará el gamepad para poner bombas en el escenario Manchas de colores o lanzar rayos Con el objetivo de que estos no lleguen a la meta Y así llevarse más puntos Quizás el modo más difícil de Rambo sea el Bohemoth Un increíble reto de un mínimo de 20 minutos de duración Donde tendremos que superar dificultades y fases realmente duras Por las entreñas de un dinosaurio que nos ha devorado junto al trofeo maligno ¿Serás capaz de superarlo? Todos estos modos, incluyendo el modo online Están disponibles para 9 jugadores Admitiendo muchísimas variaciones de control Desde un simple nunchuck Pasando por el mando pro y wi-mode Hasta el propio gamepad En el modo online podemos crear nuestras salas privadas con amigos O jugar en un modo online Que quizás haya que pulir un poco Por las pequeñas interferencias y las que a veces produce Pero cuando todos comparten una buena conexión online Es como jugar con 8 personas más Para finalizar Rambo gana en el apartado gráfico por su variedad de colores y simplicidad Siendo un juego sencillo pero competitivo a la vez Las melodías con un ritmo jazz y blues Son otro elemento que va cogido de la mano del título Logrando que el humor vaya encrechendo Aunque todo está más que dicho Rambo nos ha sorprendido más de lo que imaginábamos Es un juego ideal para ti y tus amigos Si estás buscando un título donde reina la diversión Y quieres jugar algo rápido y ameno Ahora te toca a ti correr como nunca lo has hecho En Rambo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.